México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, ya que tiene índices equiparables a sitios en guerra como Siria y Afganistán, afirmó Ana Cristina Ruelas, quien es defensora de derechos desde la Organización Civil Internacional Artículo 19, y quien rindió una conferencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la cual abordó cuáles son los desafíos de la libertad de expresión en México. Recordó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto van 1,986 agresiones registradas a reporteros, 48% cometidas por agentes del Estado mexicano. Advirtió que nuestro país es uno de los que más dinero público invierte en medios, por lo cual sentenció que es más barato para el sistema comprar a los medios y matar a los periodistas que hacer un buen gobierno. Reconoció que han existido avances en materia de transparencia, pero que ello refleja nuevos retos, tales como determinar la veracidad de la información y que legislaciones tales como las leyes de seguridad nacional y datos personales pueden ser topes para que no sean expuestos datos que son genuinamente de interés público. Como opciones para cambiar el panorama del periodismo en México, mencionó que es necesario precisar la utilidad de la publicidad oficial y la exposición de ésta en espacios que no son oficiales, tales como producciones de entretenimiento. También mencionó que el trabajo colectivo de periodistas es equivalente a riqueza informativa y protección del gremio, ya que las labores comunales sirven para realizar un ejercicio de confrontación de verdades para el servicio público. Yo no he encontrado una mejor manera para explicarle a los no periodistas que decirles que si quieren un verdadero cambio, que si quieren realmente perdonar a las instituciones, que si quieren pasar hacia un proceso de reconciliación porque ahorita nos duele la verdad, necesitamos el periodismo, sin duda, porque sin ellos, yo no soy periodista, por eso digo ellos, yo soy defensora de periodistas, pero sin ellos es difícil que cualquier persona en un futuro, en otra generación, reconozca lo que México fue y lo que no quiere que vuelva a pasar. Respecto a las condiciones de Querétaro, mencionó que artículo 19 tiene documentadas cinco agresiones relativas a intimidación y amenazas hechas hacia reporteros durante el 2017. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.